Hoy voy ya con dos de año, una tocada le llegaré Unas cervezas tomar y con luchada me destramparé Desde Pantitlán hasta Zapotitlán, de Santa Clara a Cotitlán Hoy voy a los grupos tocar, tocarán sin parar, mucho rock and roll De comer tus chamaras de piel, mi rockerita se ve muy bien Bailando rock and roll, me motiva a hacer el amor Che, 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 vivan las chavitas del rock Che, 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 chido por las bandas del rock Che, 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 vivan las chavitas del rock Hoy voy ya con dos de año, una tocada le llegaré Unas cervezas tomar y con luchada me destramparé Desde Pantitlán hasta Zapotitlán, de Santa Clara a Cotitlán Te compré tus chamaras de piel, mi rockerita se ve muy bien Bailando rock and roll, me motiva a hacer el amor Oh, yeah Yeah, che, 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 vivan las chavitas del rock Yeah, che, che, chido por las bandas del rock Yeah, che, che, vivan las chavitas del rock ¡Gracias por ver!